No sé, quedan todavía dos días, toquemos madera, pero por fin va a estrenar el año el día del Deportivo Fútbol Fútbol. Sí, tenemos ganas. La verdad que se está haciendo larga la espera, con tantos inconvenientes que no hemos encontrado entre unas cuestiones y otras, y bueno, al final hemos acumulado más de un mes casi sin competir, casi lo que se suele llevar en un verano, que se suele acumular dos meses, y bueno, nosotros llevamos un mes y una semana prácticamente sin poder saborear las sensaciones de la competición. Así que con ganas de volver a sentir ese cosquilleo en el estómago y esperando de que hagamos un buen partido y que eso se convierta también en un buen resultado. ¿Qué esperas del Córdoba, José? Porque es un equipo que en el nuevo Arcángel lo ha ganado absolutamente todo, que está líder, que se está mostrando muy muy sólido, sobre todo cuando juega en casa. Bueno, pues esos números lo hacen, bueno, sobre todo que vayamos todos allí con respeto, ¿no? Cualquier equipo que va al nuevo Arcángel ante el Córdoba en estos momentos, bueno, pues va con los máximos respetos sabiendo que es un rival el cual se encuentra embatido en su campo, que suele ganar con mucha solvencia, y que bueno, que si está líder a día de hoy y con cierto margen de error, es por algo. Así que bueno, vamos sabiendo que ese respeto tenemos que mantenerlo, pero también con la ambición y la ilusión de, como te digo, hacer un buen partido y que eso se convierta en un buen resultado. Ya, hablabas antes de que lleváis mucho tiempo sin competir. ¿Qué es lo que más temes del partido? ¿Qué sabes eso? ¿Que pueda faltar un poquito de ritmo de competición? Sí, claro, prácticamente eso. Es verdad que somos un equipo que intentamos asimilar mucho las sesiones de entrenamiento con la realidad, ¿no? Que hagamos sesiones intensas de mucho ritmo, cortas pero dinámicas, e intentamos asemejarlo a ese ritmo competitivo, pero bueno, nunca se llega a ese nivel, ¿no? El nivel que te da, pues, el tener tres puntos en juego y el poder tener un rival enfrente que también te va a exigir. Ya, nada, desde el rival entiendo que también exige un poco el escenario, ¿no? El Arcángel, evidentemente, es el estadio que más público lleva en esta segunda red. No sé si pueden llegar a temblar un poco las piernas los futbolistas de salir a un estadio tan grande con tanta gente frente a todo un coro. Bueno, es verdad que tenemos muchos de potencia en la categoría de esta temporada, pero bueno, yo creo que la primera vuelta ya nos ha servido para hacernos a la misma y para, bueno, y para madurar, ¿no? Yo creo que más que, bueno, que temblar las piernas, yo creo que, bueno, que es un motivo motivante para la redundancia para jugar un estadio entre tantos espectadores y que además no vamos a estar solos, que mínimo vamos a tener 400 o 500 jerezanos con nosotros y jerecistas que nos van a alentar y que nos van a ayudar a eso, ¿no? A intentar sacar algo positivo de Córdoba. Eso que decías de la afición desplazada, José, 400 o 500, puede ser incluso ya no solo el mayor desplazamiento de la afición del jere esta temporada, sino uno de los mayores de lo que estamos viendo está de este grupo cuarto de la segunda red. Eso imagino que fue un aspecto muy motivante de cara al partido, ¿no? Para equilibrar la balanza con lo que decía Juanma. Sí, es uno de los aspectos positivos que muchas veces no destacamos, ¿no? Y ese también es uno, ¿no? El que nuestra afición haga ese desplazamiento desplazamiento a tres horas de camino y que nos sintamos solos, pues, bueno, es un motivo, es un argumento suficiente para sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo que podemos llegar a seguir siendo y a convertirnos en un futuro tanto a medio como a largo plazo y que, bueno, que demuestra que este club está en constante crecimiento porque, bueno, cada año se supera en todo esto, ¿no? Así que, bueno, tenemos también nosotros un motivo más ilusionante para también poder dedicar un buen partido a nuestra afición, a tantos henecitas que se van a desplazar a Córdoba y, si puede ser, bueno, pues sacar algún punto o, si podemos, la victoria de Arno Barcaje. Y, Riondipole, imagino que tienes más posibilidades de debutar porque llevando un tiempo entrenando, ya así lo decides tú, pero ¿tiene posibilidad de ir convocado David Grande, que ha entrenado hoy, imagino también entrenado mañana, con dos entrenamientos, ¿tiene posibilidad de ir convocado el domingo? Sí, posiblemente ya hoy tiene la ficha federativa cruzada y, a partir de ahora, pues ya es un jugador más disponible para la plantilla y puede entrar tranquilamente en la convocatoria. Ya será una decisión más técnica entre hoy y mañana de valorar todas las posibilidades que tenemos y de hacer una convocatoria bien equilibrada para todo lo que pueda suceder durante el partido. Pero sí, a día de hoy, bueno, pues los tres refuerzos que hemos tenido hasta ahora, pues están disponibles para el domingo. No sé si para el domingo, pero de cara a próximas jornadas, ¿te has planteado, con la llegada de David Grande, jugar con dos puntas arriba? O sea, ¿existe esa posibilidad, imagino? Sí, por supuesto. Es una cuestión que, si hemos hecho este refuerzo, es también por ello, ¿no? Para tener esa alternativa. Bueno, que ya también teníamos con Mayor y Darío, pero bueno, siempre que había algún percance, ya sea modo de lesión, de sanción, bueno, con esto del COVID, también cualquiera puede caer en cualquier momento, no nos quedáramos con un solo punta, ¿no? Forzado y no puede optar a esa posibilidad de dos puntas o ni siquiera tener una alternancia de garantía en el banquillo. Teniendo tres delanteros en la primera plantilla, bueno, pues ya nos reforzamos ese puesto y, bueno, y también nos da la opción de poder optar más a la decisión de poder jugar con dos puntas en alguna ocasión.